Pues otro día más de este confinamiento, un otro día más, que a Puc Parla Mitja en catalán, tótica, el meu convidat, es de esa tierra tan bonita que es Pamplona, Navarra, que no me he pegado yo allí unos festivales. Bueno, vamos a dejar el tema. Tenemos a Paul Alon, que es de Pamplona, como yo decía, pero está ahora, hace muy poquito, viviendo cerquita en Barcelona. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días, o buenas tardes, o lo que sea. Está igual. Aquí estamos. Buena vida, buena vida. Oye, parles en catalán muy bien. Home, yo soy catalana, eh, si no lo parlo todo en catalán, ¿tú cómo lo parles? Yo estoy aprendiendo a poco a poco. Pues muy bien, ¿no? Sí, merci, que te crees. Oye, ¿cuál es la primera palabra o primera frase que aprendiste en catalán, Paul? Yo creo que fue la de, merci, que te crees. En plan, cuando me dicen, oye, bastante bien, es como, sí, sí, que te crees. Que te crees, eh, que yo hago eso, muy bien. ¿Cómo llevas el cambio de residencia? Porque me contabas, Paul, justo antes de empezar, que hace poquito, poquito que estás en Barcelona. Pues claro, a mí me decían, Barcelona es súper bonita, tal, no sé qué, lo vas a conocer. Y yo, encantado, venga, para Barcelona, tal. Y entonces, claro, me mudo aquí el 1 de febrero. Estoy en los primeros días de mudanza, de ordenar, tal, no sé qué. Y de repente, a los días, me quedo sin nada. Imagínate, yo encantado, pero todavía no he visto Barcelona. Oye, pero qué bueno, ¿no? Que cuando acabas de montarlo todo, mudarte todo, que dices, me voy a tomar una cervecita, no sé a dónde, cerquita del mar, pata, plan. Es que fue tal cual, joe. Fue como una venganza, dijo, me voy a por este, que viene aquí nuevo. Sí, sí, total. Madre mía, el destino, me la ha jugado, me la ha jugado el destino. Exacto, en casa, tenías por ahí que veíamos antes a tu perra, Mía, que está contigo en mi compañía. Mía, ven aquí, ven, a ver si se asoma, mía. Mía, hola, mírala. No sé si se ve, ¿se ve algo por ahí? Se ve la cabeza de lo bonita que es, madre. Aquí está, aquí está tumbada al lado mía. Bueno, ella es, sobre todo, quien, entre comillas, aguanta tus canciones, composiciones, temas. Sí, le gustan, yo creo, yo creo que le gustan, porque le toco y se duerme. Entonces, bueno, a ver, claro, igual no le gusta y se duerme por eso, pero no se queja por lo menos, no le molesta. Bueno, no se va, que podría coger e irse. Claro, claro, podría irse. Ya es mucho, ¿eh? Bueno, acabas de presentar, bueno, tienes varias canciones, Paul, pero Loca, Locura, podríamos decir que es lo más nuevo, ¿no, Paul? Lo más nuevo, nuevo, yo diría, no me rayes, que es la última tal. Estamos ahí, lo que pasa es que estoy dándole mucha bola a Loca, Locura, igual parece que estoy ahí, pero yo creo que no es de mis favoritas, sí, sí, sí. Al final, un tema nuevo, cuando hay otros que son igual de buenos, es como, vamos a hablar de todos un poco, ¿no? Total, yo de lo que quieras, yo me apunto. Claro, vale. Bueno, ¿y cómo estás esto? ¿Cómo estás llevando la música tuya, bueno, a través de casa, de las redes, las promociones y esas cosas? Raro, ¿no? Yo creo, en plan, muy raro todo. Lo hago lo mejor que puedo estos días intentando buscar soluciones, yo creo, pero bueno, eso, raro todo, yo creo. En plan, la promoción y todo, ya no sé ni cómo, o sea, claro, no estaba la gente preparada para esto, pero es que yo tampoco, yo no sé realmente cómo gestionar esto ni cómo seguir haciendo promo ni tal. Pero algo va saliendo poco a poco, yo creo que lo hacemos como podemos. ¿De dónde sale? Bueno, tú has estado, antes Paul y yo, porque estábamos esperando esta conexión, hablábamos, Paul es de Navarro, pero ha viajado por un montón de lugares, vivió en muchísimo tiempo. Que allí justo fue donde un poco tú, no sé si acabaste de encontrarte a ti mismo, a tu mundo, a tu música y fue un poco el punto. Sí, o sea, a nivel musical fue una etapa muy guay, porque, claro, empecé con la música más rumba, más latina, más tal, que no tiene nada que ver con Londres, pero claro, porque conocí allí a mucha gente, o sea, conocí allí a mucha gente de ese rollo y me empezaron a enseñar y fue como, coño, qué guay es esto. No tiene nada que ver con Londres, pero sí que es verdad que Londres me inspiró mucho, o sea, no tiene nada que ver en el sentido de que Londres es mucho más roco, oscuro, más tal, pero sí que es verdad que la ciudad me inspiró muchísimo a lo que estoy haciendo ahora. Ya, hombre, manda huevos que tengas que ir a Londres. Eso me lo dice todo el mundo, joder, madre mía. Un tío que vive en un país de la rumba, bueno, y ahora más, en Barcelona. Claro, claro, sí, sí. Y se va a Londres, bueno, esas cosas que pasan, ¿no?, de la vida, que son sorpresas, ¿no? Inexplicable. Yo iba en el metro Londres escuchando al canijo y digo, mira, qué guay, total. Ya. Y claro, era como raro, ¿no? Tú eres un, no eres un tío, pero que te encasilles en una cosa, ¿no? O sea, igual sí que la rumba es, ¿no?, es lo que más te puede identificar o gustar, no sé. Claro. Pero yo creo que te va todo a ti. O sea, yo creo que me encasillo, pero en vez de encasillarme una cosa así, me encasillo en una cosa así. Entonces, como, me encantan los latinos, pero antiguos, rollo más bolero, mariachis, todo esto, ¿no? En plan, como el latino clásico. Y me encanta lo que es la rumba, o sea, todo este tipo de género que es como orgánico, que no es electrónico. Ya. Y yo creo que tiene un poco ese sonido, ¿no? O sea, te digo, me encasillo, sí, pero en un grupo así de grande, entonces es como, sí, más o menos, sí. Es una casilla un poco trampa, ¿eh? Sí, un poco trampa, sí puede ser, pues sí. Un poco trampa. Oye, dime dos canciones que no tengan que ver nada contigo, Paul, de estos clásicos o de estas cosas que tú hablabas, que, bueno, que suelas cantar por casa o que estén en tu cabeza. Claro, voy por temporadas, ¿no? En plan, y ahora me ha dado por los mariachis a saco y estoy todo el día, pues, con las míticas, ¿no? Hay una que se llama La ley del monte, por ejemplo, de Vicente Fernández, hay otra que, ¿cómo se llama? Es que, claro, como estoy aprendiendo todavía, los nombres me cuesta, pero como los voy viendo, los voy. Vicente Fernández me gusta mucho, la verdad, como lo que hace. ¿Qué más te puedo decir? Luego hay, bueno, hay un grupo mexicano ahora, que es muy guay, que es como rollo clásico, pero actual, que se llama Daniel me estás matando, y que me parece brutal, que es como tener un poco el punto antiguo, pero actual, y es muy guay. A mí es que me parece que, bueno, yo soy una foroja de México, de hecho, fíjate que llevo aquí una calavera mexicana. Qué guay. A mí me encanta. Y aquí, pero no mexicana, una calavera. Ah, una calavera. La tía es más pirata, ¿eh? Un poco sí, un poco sí, sí, sí. La tía es una, bueno, como pintan ellos con colores, ¿no? Sí. Pero es verdad que México, cuando yo estuve, respira música. Los mariachis están en cualquier rincón, y además es una música que te arrastra a la alegría, ¿no? O sea... Sí, es eso, es el sentimiento ese de... Sí. Claro, yo esto me pasa con la música a la que me quiero dedicar, que es lo que te decía, como el grupo así. Es música que me cambia un poco, me mete un poco en pelis, ¿no? Entonces, yo estoy cocinando, sin más, y está guay, pero yo estoy cocinando, pongo luz bajita y me pongo mariachis, y es como, coño, qué guay lo que estoy haciendo, en plan, no sé por qué, como qué guay lo que estoy haciendo. Y es un poco eso. Me encanta, me encanta, Paul, la gente como tú, que tiene una imagen así, pues, entre romántico, moderno, paso de todo, y que luego de repente lo ves cocinando y escuchando mariachis. Igual no me pega nada, ¿eh? Pero es guay. Por eso te demuestra que los prejuicios o que las ideas que nos hacemos de un físico no corresponden con nada a una realidad, ¿no? O sea, y es lo guay. Es esa caja de sorpresas de las personas que tenemos que dar opciones a descubrir y no lo damos, ¿no? Total, totalmente. Qué guay, qué guay. Oye, ¿qué le estás por sacando de bueno a esto del confinamiento? ¿Cuál es la lectura positiva que le haces tú? Pues te lo podré decir cuando salga, que esto me pasa mucho. En plan, cuando estoy durante un proceso, me cuesta un montón como analizarlo, ¿no? Y después cuando salgo digo, coño, y esto tal, no sé, tal, te lo podría decir a la salida. Pero de momento, ahora mismo no sé ni qué es bueno ni qué es malo, estoy como en una nube de no sé muy bien qué está pasando. Ya, pero te lo estás tomando, bueno, con cierta alegría, por llamarlo así, ¿no? Sí, sí, hombre, escuchar mucha música, he aprendido a cocinar muchísimas cosas raras que antes, como la cocina siempre me ha gustado mucho. Sí. Pero ahora estoy como dedicando muchas horas a probar, a tal, con especias y con cosas estas. O sea, que me gusta mucho, la verdad, soy muy friki de la cocina. Y los que viven contigo sufren tus cocinitas, ¿eh? Y tus experimentitos, ¿eh? Hay días que sí, hay días que no, ¿eh? Hay días que dicen, coño, esto está muy bueno. Y hay días que dicen, o sea, no te ha salido muy... Ya, ¿cuál es tu plato estrella que has aprendido en la cuarentena? El pollo de la abuela, joder. El pollo de la abuela. ¿Sí? ¿Cuento la receta? A ver si... Venga, va, cuenta. A ver. Es lo siguiente, ¿vale? Se pican dos cebollas muy pequeñas. Entonces, se echan a la sartén sin aceite. O sea, solo, en plan, a fuego lento pero sin aceite. Se queden un poco pochadillas. Lo echas a una perola todo. O sea, la cebolla terminada. Luego echas el pollo a trocillos o lo que sea. Y lo haces también sin aceite. Todo a fuego muy lento para que se haga tal. Y también a la perola. Y luego mezclas en la sartén soja, vino dulce y agua. Y lo echas en la sartén con un poco de harina para que sea esto. Y lo dejas a fuego lento media hora. Y es brutal, brutal. Te lo juro. Bueno, además con vino dulce yo creo que nunca he cocinado nada. Bebermelo, sí. Así. Yo porque me lo dijo la abuela, ¿eh? Me dijo, vino dulce con soja, no sé qué, y lo echas. O sea, se llama receta de la abuela porque es de tu abuela. Porque es de mi abuela, sí, sí. El pollo de mi abuela. En estos días, hablando con los abuelos por esto que hacemos, pues, vídeos y tal. Le decía, oye, abuela, ¿cómo se hace el pollo ese que nos hacen los domingos? Y me dijo, y me lo explico, y fue muy guay, la verdad. Qué guay, tío. ¿Ves? Es que estamos, yo creo que sacando cosas nuestras que ni sabíamos que podíamos sacar, ¿no? Es muy guay, eso sí. Vos van a probar a pintar y de repente ves que, bueno, que no pintas bien, pero tampoco pintas. No, no, total, total. Y vas probando y dices, jo, esto es, siempre nos quejamos de la falta de tiempo y ahora que la tenemos, pues vamos a... A descubrir, a aprender, joder. Ya. Total, sí, sí. Por cuando el mundo exterior se abra, que parece que empieza la cosa a ver un poquito de luz, ¿qué te gustaría encontrar? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo? ¿De cómo lo dejaste? Lo que venga. Ni de lo que venga. Yo soy muy de lo que venga, rollo. Me adapto a lo que vaya viviendo. Porque no hay que esperar nada. Rollo, hay que ir viviendo y lo que llegue, pues llega y ya vas aprendiendo. Cuando esperas cosas, ya empiezas con conceptos de esto, tiene que ser así y así, entonces te rayas. Cuando no esperas nada, vas viendo y dices, coño, qué guay esto. Entonces yo creo que es un poco eso, en plan, qué guay esto. Hombre, pero sí que a nivel musical, ¿no? Que pudieran haber conciertos y que el IVA, por ejemplo... Hombre, si pudiera, vamos, que abrieran todas las salas y todas las discos. Pero claro, obviamente es súper contradictorio, en plan, para que esté todo el mundo bien. Ya, tú acabaste el año bien, con salas llenas, con conciertos súper chulos. Cerramos. Tú eres un tío listo porque dices, esto, el 19 lo voy a acabar bien. Claro, claro, sí, sí, hombre. El 20 dice, como va a venir una pandemia, de momento cierro bien el 19 y luego ya vemos. Muy bien, muy bien. Contento con todo, ¿no? Muy contento. Muy agradecido y muy contento, la verdad. O sea, no me lo esperaba para nada porque ha sido todo muy natural, ¿no? Pero es muy loco, rollo. Cómo ha ido poco a poco la gente sumándose y sumándose. Y es muy bonito, coño. Cerramos Caracol en diciembre y fue increíble. Sí, sí, fue muy guay. Claro, es que al final, fíjate, la de músicos y músicas que hay en el mundo, para que tú hagas un Caracol, una sala Caracol de Madrid, que para la gente que no lo sepa, lo miras lleno. Y viniendo tú, como decías, como pasito a pasito, de una forma muy... Muy humilde y de repente, plá, salió a un escenario con todo vendido y todo lleno, ¿no? Fue muy loco, la verdad. Muy guay. Y fue súper bonito, la verdad. Esto te... Bueno, eso ya te digo, muy agradecido y muy contento de lo que ha pasado y de lo que va a pasar, joder. Tú eres, además de componer, yo leía que tú escribes también poesía, también pintas, haces varias cosas. Pero la música, diríamos que es lo tuyo, Paul, el cantar, el componer, ¿es lo que más te llena o qué? Sí, o sea, claro, la historia es... A mí me ha gustado siempre todo lo que es pintar, fotografía, vídeo... Yo estudié cine, por ejemplo, o sea, yo me iba a dedicar al cine, en teoría. La música, todo. Y lo guay que vi de la música es que puedo unir todo, ¿sabes? O sea, en plan, todas las fotos de... Por poner un ejemplo, los vídeos, me encargo yo de como de ser el friki, ¿no? Del vídeo, de los videoclips y todo esto, porque como es algo que me iba a dedicar, puedo seguir haciéndolo. Un rollo, canto, pero a la vez le hago yo la imagen del vídeo con otra... O sea, con ayuda siempre, ¿no? Obviamente, pero como darle personalidad al vídeo, darle a las fotos y todo, y hago yo todo. Entonces, o sea, no todo, ya me entiendes, en plan, estoy en todos los procesos. Entonces, muy guay, rollo, poder dedicarme a la música como número uno, pero el resto no. O sea, el resto no dejo de hacerlo, rollo, sigo haciéndolo, pero dentro del número uno, por así decirlo. Hombre, esto de controlarlo, entre comillas, un poco todo, yo creo que tiene una parte muy guay, porque todo lleva tu sello y tu visto bueno, pero tiene una parte también de que para los otros, ya está aquí, ya está aquí el Paul, diciendo cómo es la foto, cómo tiene la canción... Ya, 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 ya. Bueno, la gente que trabaja conmigo ya me conoce. Ya saben que es en plan, rollo, que nos ponemos de acuerdo muy rápido ya, ya nos entendemos, rollo, vale, hago esto que ya nos conocemos y para adelante. Entonces, es muy fácil. Trabajo con gente muy guay y nos entendemos muy bien. A nivel de instrumentos, ¿qué es lo que investigas o qué es lo que te gusta ahora, no sé si tocar, así más o algo? A ver, lo que más tiempo le he dedicado últimamente, o sea, en general es la guitarra, yo creo. Claro, yo empecé con la batería, todo esto, o sea, era más percusión, pero luego cogí la guitarra, luego empecé a componer, luego tal. Defenderme, pues me defiendo con un bajo, como con un piano, como con una batería, con un tal. Pero lo que más tiempo le he metido, la guitarra, yo creo. La guitarra. ¿Y ahora estás probando algún otro instrumento estos días de cuarentena, buscando a lo mejor...? No. Estoy aprendiendo a tocar bien la mano derecha, porque en la mayoría de géneros, la mano izquierda es como la importante, ¿no? La que marca el tal. Pero en la rumba y todos estos géneros más latinos, más rítmicos, lo que marca es la derecha. Entonces estoy como metiéndola a la derecha todo el día, que es lo complicado. Qué guay, tío. Me encanta la guitarra y me fascina la gente que coge la guitarra como quien coge un jamón. Me queda todavía, pero de momento voy guay, yo creo. Oye, estás en tu casa de Barcelona, en algún sitio te compones, en un salón, ¿dónde estás ahora mismo? En mi habitación, pero no tengo ninguna preferencia para componer ni nada. Van saliendo y donde salga, o en la cocina, o donde sea. Vale, estás tú, está Mía, que es la perra, y la guitarra, ¿dónde está? Está allá. Yo con la chancleta en la mano, ¿te parece normal esto? Joder, madre mía. Es como, ¿la guitarra dónde está? Porque, a ver, yo te digo una cosa, amigo Polo, ¿no? Hace un platico hemos entrevistado a Beret y nos ha cantado Me vas a ver. Digo yo que tú deberías coger la guitarra y tocar aunque fuera un cachisco. Voy a ello. A ver. Yo me tengo que poner, ¿sería? Ah, está cerquita. Qué bien, qué gusto. Ahí que voy. Ahí. Ah, la tenía. Ay, mira, es el color como la mía. Coyo. Qué guay. Ostras, madre. Estoy contenta, hermano, ¿eh? Fíjate. Qué guay. La chancleta se le mira para mucho, ¿eh? Ha sido como... Pero no, total, total, ¿eh? A por la guitarra. Qué guay. Vale, entonces... Ahí va, que se despierta esta. Hola, mía, ¿qué tal? ¿Ves? Se ha puesto en modo concierto. Hombre. Vale, entonces, ¿qué quieres? ¿Te toco, loca, locura? Venga. Perfecto. Venga, y no sé si cerrar la ventana o los vecinos le dirán algo. Va, yo voy a cerrar ahí. Es una buena hora. Yo creo que sí. Está un poco desafinada, pero da igual. Mientras se entienda. Vale, vamos. Ojalá que no sea el de las flores, pero si el loco que pinta tus paredes de colores, que te quita la sed, que te hace temblar. Ojalá. Pa, 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 pa. Ojalá. Ojalá. Nunca olviden nuestras noches, las que acaban por el suelo, las que saben a cielo, las que quitan el sueño, nos hacen estar desnudos en invierno. Ojalá. Que esta vez me sigas el juego. Te quiero llevar a nuestro rincón secreto. Lo noto es locura, desde aquel tiempo no cura. Y tú, mientras tanto, con tu peso me sigues matando. Lo noto es locura, y lo que siento al verte es una loca, 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 loca locura. Ahí está. ¡Oh, qué guay! Fíjate qué cosa de la vida, Paul. Mira, no sé si lo ves aquí. Sí. ¿Qué pone? Pone ahí, locura. Mi tatuaje de locura, para que tú veas qué cosas... Qué guay, joder, casualidad. Es que me parece que la locura es tan básica y tan necesaria para vivir en todos los momentos. En los buenos, en los regulares y en los malos. Total. Un tipo de locura, ¿verdad? Te hace la vida más bonita, yo creo. Para eso está, la locura. Para vivir más fácil. Exacto. Bueno, pues este hombre que vemos aquí, que... Yo siempre pregunto para terminar el rollo look de confinamiento. Tú sí que eres el rollo look de entrevista, ¿eh? Yo tengo, sí, pero yo tengo dos looks. Tengo el look, tengo que recuperar mi vida, y tengo el look de hoy no tengo que recuperar mi vida. Yo creo que es un poco así, ¿no? Entonces está el día de, me despierto, me ducho, tal, no sé qué, y digo, va, camiseta, pantalón, chanclas, y ya. O está el día de, coño, hoy hay que verse un poco decente, porque si no, esto no puede ser... Al final te olvidas, ¿no? De ti mismo. Entonces, como me despierto, me ducho, y entonces ya es en plan pantalón, me pongo los anillos, tal, y voy por la casa dando pena, porque voy con... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para qué, no? Pero, pero, dices, vale, merece la pena, yo creo. En plan, de vez en cuando... Es el chip, ¿no? Al final es decir, estoy con el look este de recuperar mi vida, con lo cual estoy a tope para cualquier... Efectivamente. Cabe en la puerta del mundo. Yo ya estoy vestido y preparado, ¿no? Total, en plan, por si, yo que sé, que tengo que hacer un concierto dentro de media hora, que es ilegal, pero imagínate que sí. Pues hay que estar, hay que estar. Imagínate que dicen, el primer músico que salga a la calle puede cortar, y tú estás vestido. Sego para allá. Y sale, el Antonio Orozco, mejor que llama, pues no le da tiempo. No, no le da tiempo, no le da tiempo. Por eso hay que estar preparado, hay que estar preparado. Hay que estar preparado, claro que sí. Pues, Paul, de verdad que ha sido un placerazo conocerte. Igualmente. De verdad, y pasar este rato, ayer con el técnico, escuchábamos tus canciones con Toni y decíamos, qué voz tan guay tiene este tío y cómo compone, ¿no? Y da gusto descubrir gente, pues que yo no conocía y que hoy lo tengo ahí. Y espero que pronto, muy prontito, nos veamos donde toca, que es una sala y un público y un concierto. Como lo deis mandar, claro que sí. Muy pronto. Seguro. Paul Alon, gracias de verdad por tu voz. Bueno. Y nos vemos. Lo que me dice, estoy amando locamente. Un petón, un petonet, o como se dice, petón. Un petonet, un petonet. Un petonet. Ahí está. Dos petonets. Adéu, Paul, gracias. Que te vagi bé. Moltes gracias. Adéu, Paul, gracias.